De nuevo sola por la calle voy vagando sin un rumbo Sin ver ni un rostro conocido, ni una casa, ni un amigo Llegó la oscunidad, quiero creer que él está aquí A veces ando sola en la noche mientras todos duermen Pensando en él, feliz me siento, él me llena el pensamiento Descansa la ciudad y yo empiezo a vivir Sola yo pretendo que lo llevo en mí Y con él camino hasta el alba Aún sin él, sus brazos me rodean Si siento que me pierdo, él me muestra el camino Al llover, las calles son de plata Y la luz es bruma sobre el río En la noche la luna ilumina Tu rostro con el mío para estar unidos siempre Pero sé que es mi imaginación Que conmigo estoy hablando y no con él Y aunque sé que nunca me amará Aún así no le olvidaré Lo quiero y al acabar la noche Él se va y el río es solo un río Sin él, mi mundo es como siempre Dos árboles y hojas y yo sola entre la gente Lo quiero y al acabar la noche Lo quiero más Sé que cada día Mi vida es ilusión perdida Sin mí me seguirá su vida Con la felicidad que yo soñé vivir por él Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo amo Más En mi Soledad Lo Tongue Lo 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 Lo